Tenemos acá un problema de conservación del momentum para un cazador que se encuentra sobre una pista de hielo y que tiene un rifle que dispara balas de una masa de 4,20 gramos a 965 metros por segundo le dan la masa del cazador con el rifle que es 72,5 kilogramos y le dicen que encuentre la velocidad de retroceso del cazador si dispara el rifle horizontalmente primero bueno, en este asunto de disparar un rifle el momentum antes del disparo tiene que ser igual al momentum después del disparo entonces, la masa de la persona por la velocidad de la persona más la masa de la bala por la velocidad de la bala tiene que ser igual a la masa de la persona, velocidad de la persona después del choque y la masa de la bala, velocidad de la bala después del choque el asunto es que la persona y la bala antes de que se dispare eso es igual a 0 entonces sería 0 en ambos casos tendríamos que 0 es igual a 72,5 por la velocidad de la persona más 4,20 por 10 a la menos 3 porque tiene que estar en kilogramos por 965 y nada más nos quedaría despejar la velocidad de la persona después del disparo que me daría menos 0,055 metros por segundo vea que este menos indica que la persona va hacia atrás mientras que la bala irá hacia adelante ¿qué pasa si la bala se dispara con un ángulo de inclinación de 56 grados? bueno, en X se va a tener que conservar el momento momentum antes del disparo es igual al momentum después del disparo en X masa de la persona, velocidad de la persona en X masa de la bala, velocidad de la bala en X masa de la persona, velocidad de la persona en X después del disparo masa de la bala, velocidad de la bala en X después del disparo el asunto está en que antes del disparo nadie se mueve, ni la persona, ni la bala Y entonces me quedaría que 0 es igual a 72,5 por la velocidad de la persona después del disparo en X Más 4,20 por 10 a la menos 3 por 965 coseno de 65, ¿verdad? Aquí va a tener la componente en X y por aquí estará la componente en Y Pero en Y no nos interesa Nos interesa la velocidad de retroceso del cazador Y entonces nada más nos despejamos aquí La velocidad de la persona después del disparo en X Será de menos 0,0313 metros por segundo Tendría una velocidad menor cuando la velocidad de disparo es en componentes X y Y Y con eso terminamos el ejercicio